bueno bueno mi gente miren hoy sí hoy sí hay pasto miren miren cómo andan ahí ya los animales ya toditito eso hay pasto está bueno ya de pasto miren entonces ya ahorita ya no nos afligimos ya o sea les digo no nos afligimos porque ya no se afligen los animales y no me afligo yo pues así es que por eso les digo no nos afligimos entonces ya hay pasto ahí están ya echados ya ya no quieren comer ya comieron todo el día ah miren ya van a ser las seis de la tarde ya aquí está este miren qué pasó qué venía a hacer pues mira loco anda a comer pues miren ahí está él no es bravo no es que sea bravo miren aquí está esta miren ya han empezado a recuperarse ya porque estaban bien flacas estaban entonces pero ya ya ahorita que ya ya hay pasto ya entonces ya van a empezar a recuperarse entonces ahorita el problema que he tenido es de que me ha ameado a tres animales me ha ameado la araña o sea hay bastante araña por acá quizás porque como les digo a tres animales me ha los ha molestado la araña así es que ayer tenemos que estar haciendo cura ya les pusimos ahí misina ya ahí para que les ayude ahí pero de igual manera yo creo que este animal ay no hombre como que si ahí le ha reventado le ha reventado el casco pero igual ya le va a secar porque ya le pusimos en misina ya así es que así estamos mi gente que ahorita los anda molestando bastante lo que es la araña como les digo entonces tenemos que buscar allí la mecánica como para como para poder atrapar esas arañas entonces así es que bueno mi gente allí gracias allí gracias por ver nuestro contenido gracias allí por por darnos like por comentar allí nuestros videos por compartir allí esperando que les guste nuestro contenido gracias allí a nuestros amigos allí de de todo el salvador de México Estados Unidos allí hay bastante gente que sí que sí me quiere allí me sigue bastante gente bastante gente suscriptora allí de Estados Unidos México entonces así de todo el mundo allí hay bastante gente entonces allí díganme de dónde de dónde me ven allí comentenme entonces por poderlos aquí saludar amigos así es que gracias allí y bueno y espero que que todos se encuentren bien y que la paz de Dios esté con todos ustedes allí hasta luego cuídense hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.